Mi nombre es Kubo, esta es mi historia Hola chicos de Play Movies, soy Meme Silva y hoy les voy a hablar de la nueva película de los estudios Laika Se llama Kubo y la búsqueda del samurái Mi nombre es Kubo, básicamente cuido a mi madre, ¿cómo era mi padre? Era como tú, fuerte y tan guapo ¡Madre! Kubo es la historia de un niño lleno de magia que puede hacer que las figuras de origami hagan lo que él quiera Con solo tocar unas cuantas melodías Él vive en una cueva con su madre y tiene súper prohibido no volver antes del anochecer Porque el señor de la luna lo está buscando y si está de noche afuera lo podría encontrar Todo se echa a perder cuando él decide romper esta regla No regresa antes del anochecer y tiene que emprender una aventura épica En la búsqueda de quién pueda salvarlo del señor de la luna Uso magia para contar historias Si deben parpadear, ¡hágalo ahora! Sobre batallas épicas, guerreros y monstruos Pero no tenía idea de que mis historias eran reales En el punto número uno ponemos la historia ya que está muy bien llevada, no resulta aburrida Y toca temas súper bonitos como es el amor de la familia, el encontrar un hogar y la amistad ¡Padre! Kubo tienes que encontrar la armadura de tu padre, es tu única esperanza En el punto número dos ponemos la animación porque ya es de aplaudirse que sea un stop motion Traídos por los estudios Laika que nos ha presentado historias como Coraline, Paranorman y Box Trolls Además de que está muy bien cuidada y resulta fenomenal y preciosa a la vista cuando la vemos en pantalla grande ¿Quién eres tú? Tu familia es muy poderosa Tu madre usó su magia para salvarte Y darme vida Estoy para protegerte, Kubo Así que debes hacer todo lo que te diga En el punto número tres teníamos que poner los personajes de esta historia Ya que están muy bien llevados, son muy fluidos y además son muy divertidos En lo personal mi favorito fue la mona porque es muy fácil identificarse con ella Si eres una mujer, porque ella siempre va como al mando, va como de gruño gruño Y la verdad es que es muy divertido ¿Habías visto este escudo de armas? ¡Claro! ¿Esto es un milagro? ¡Encontré al hijo de mi maestro! Tu cruzada ahora también es la mía En el punto número cuatro tenemos que poner que esta película a pesar de que también es animada No es para todas las edades Si no quieren que los pequeños se aburran Yo creo que lo mejor es que vayan chiquitos como de seis años en adelante Que puedan comprender la historia y puedan disfrutarla Y lo que sí es seguro es que es para todos los adultos Tu magia se fortalece Tienes que aprender a controlar Y finalmente nuestro punto número cinco Tenemos que poner que esta película nos enriquece culturalmente Porque nos permite conocer usos y costumbres de otra cultura Nos permite ver como cuentan historias Y esto hace que nos abramos un poco más el panorama Y conozcamos más cosas Dale a esta historia un final feliz Estos fueron los cinco puntos de Kubo y la búsqueda del Samurai No se olviden de que si les gustó nuestro video Nos regalen un like Lo compartan con sus amigos Nos sigan en nuestras redes sociales Que están en la cajita de descripción Muchísimas gracias a Universal Por invitarnos a ver la película antes que nadie La disfrutamos mucho Soy Mim Silva Hasta la siguiente película ¿Necesitas ayuda? No, no, no Sí